Por el aguazo y los cielos, una flor de mil nadie, que covejada entre peñas, linda y gloria, me da de lo bonita que quieras, de rastros de panobés, lo viejo que ella jodaba, de nitróxidez y de flor de miel, de rastros de miel, como a tu piel suelo plantar, como a tu alindas sin caer. Música 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 Música